¿Qué pasa, tío? José Guillermo, por Dios, ven aquí. ¿Dónde vas con estos pelos? Ven aquí. ¡José Guillermo! Además, qué coño, que también tengo ganas de fiesta un poco, ¿verdad? ¿Conocéis el Paradise Summer Festival? Está lleno de alcohol, de drogas y de chicas. Muchas chicas. A ver, tranquilas, que no somos los típicos violadores de carretera que secuestran a dos chicas y las violan y las matan. Yo me llamo Marc. El Alex y este es José Guillermo. Es el típico al que le roban, al que le pegan. Pero si eres tonto, no sabes ni lo que es un verso. Cuando te vi, te sentí. ¡Oh, yeah! ¡Joder, la puta! A ver, mamá, ¿cómo quieres que me drogue en un campus de genética molecular? Bueno, mira, pues ponme cinco euros de coca. Los doctores ya me han dicho que me quedan dos semanas. Y tirando pa' largo, ¿eh? A Raquel le encantaban los Stones también. Bueno, es cuando estábamos juntos, ahora ya. A ver, ya sé que no soy nada del otro mundo y que soy virgen aún. ¿Aún eres virgen? Sí, bueno, te puedes reír si quieres. Bueno, a ver, a mí esto como que me viene un poco de nuevo, ¿no? Pues si... ¡Cállate! Bueno, pues cuando seas un director famoso me llamas. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿eh? Que para entrar en el mundillo... Bueno, pues que hay que comer muchas pollas, ¡vamos! Y hemos montado toda esta fiesta para veros a vosotros. No te jode. Digo, qué chavales más majos, ¿no? Se ven chavales muy majos, muy agradables.